los problemas de los baruteños. Importante siempre tu pregunta. Mira, nosotros venimos trabajando, desde el primer mes que asumimos la presidencia de la Cámara y los concejales, obviamente sus curules, hemos trabajado con los vecinos en escucharlos y crear propuestas grandes para diferentes ordenanzas. Bueno, ya he hablado muchos de ellas, ordenanzas de ruidos molestos, ordenanzas de lo que es para las obras ilegales, lo que es la verificación de las obras ilegales, diferentes ordenanzas que estamos trabajando ahorita. En la ordenanza de transparencia está en discusión ahorita. La ordenanza de mesas de seguridad, una ordenanza que el consulado Férico está bien trabajando. ¿Qué contempla esta ordenanza? Sí, tú sabes que Baruta es el primer municipio que creó las mesas de seguridad. Trabajan los vecinos mancomunadamente con la policía de Baruta en lo que son los reportes de derechos delictivos y trabajos mancomunados. Eso ha causado muy efecto en el municipio. Pero viene trabajando hace muchísimo tiempo. Hay una ordenanza que estaba vigente y el consulado Férico está la reformando, obviamente para darle más participación al tema de los vecinos en esta ordenanza. Están trabajando conjuntamente con la consultoría jurídica de la policía y las personas que conforman las mesas de seguridad. ¿Cómo se eligen las mesas de seguridad? Se eligen por las comunidades, eligen a las personas que sean aptas y que quieran postularse para tener estos cargos. Y están prácticamente comunicándose con la policía 24 horas al día. De hecho, te pongo un ejemplo, Francis. En Cumbre de Curumo, aproximadamente hace tres meses, hubo un robo de un kiosco en Cumbre de Curumo. Gracias al reporte de las mesas de seguridad y de los vecinos, en 22 minutos más o menos, la persona que robó fue atrapada por la policía de Baruta. O sea, te puedes imaginar que eso es mancomunadamente un trabajo que se está haciendo. Ok. El consulado Diego Padrón propuso hace una semana, en primera discusión, la ordenanza de deportes. Quiere obviamente darle vida, ok, y rescatar la mayoría de los espacios del municipio de Baruta para temas deportivos. Es la presidenta de la Comisión de Deportes. Yo estoy ahorita proponiendo, voy a hacer la propuesta a la Cámara, de trabajar mancomunadamente una ordenanza donde se debe participación en las decisiones, en temas de cuidos y mantenimientos a los vecinos. ¿Por qué? Porque mucha gente nos pide cuidos y mantenimientos para... Los cuidos y mantenimientos son espacios que son del municipio, los cuales la gente los pide para ellos conservarlos y mantenerlos. Como dice... Entonces, yo estoy pidiendo a la Cámara que los vecinos o asociaciones de vecinos o vecinos de la calle sean consultados antes de darlo. Esto evita que haya conflicto entre vecinos e intereses, entre vecinos. Entonces... Ahora bien, concejal, ¿cómo se están complementando el trabajo del Consejo Municipal con la Alcaldía para dar respuestas a los problemas de los ciudadanos de Baruta en temas de servicios públicos que, por supuesto, tanto preocupan a los habitantes? Mira, yo soy presidente de la Comisión de Finanzas y Servicios Públicos. Yo vengo trabajando hace cinco años cuando fui director de la Alcaldía y ahora como presidente de esta comisión en el tema de servicios públicos. Recordemos algo importante. Servicios públicos no significa que Alcaldía, Consejo Municipal tengan competencia en esto. Ojo con eso. Sin embargo, estamos buscando ayudar. Nosotros hemos venido haciendo varios reportes de zonas afectadas, ¿ok? Sobre todo en temas eléctricos y temas de agua. Tratamos siempre de tener la mejor... Yo te lo he dicho siempre, Fancy. Mi función es trabajar con quien tenga que trabajar. Tratamos de buscar las mejores relaciones con Corpolet, Hidrocapital, Canteré y obviamente también con la Alcaldía. Ya que ellos son ejecutivos, nosotros somos legislativos. Cada quien tiene unas funciones, ¿ok? La función nuestra es legislar y hacer contraloría a la gestión. ¿Ok? Y la función de ellos es ejecutar lo que es la gestión. Entonces, eso hay que distinguirlo muy bien. Nosotros estamos ahorita justamente haciendo meses de trabajo. De hecho, el día miércoles tenemos una reunión con los vecinos de Colinas del Tamanaco, Santa Fe Este, Parque Tamanaco, Santa Rosa de Lima, Las Mesetas y algunas otras zonas por temas eléctricos. Porque obviamente ha habido fallas en estos circuitos que hemos ido reportando constantemente en el municipio de Baruta. Sobre todo Colinas del Tamanaco y las Esmeraldas, Francis. Y Colinas del Tamanaco. Esas zonas han sido afectadas. Hemos buscado estas meses de trabajo para que ellos puedan darle respuesta directamente Corpolet a los vecinos. Se está planteando un tema de mantenimiento que está haciendo Corpolet en ciertas zonas del municipio, sobre todo en Podas, ya que cuando llueve o cuando hay mucho viento pegan cables con los que son ramas y eso activa circuitos. Obviamente también hace falta mantenimiento algunos cables y algunas otras cosas, transformadores. Pero bueno, se está trabajando mancomunadamente para que los vecinos tengan respuesta a ellos directamente. En el caso de lo que es el agua, ha llegado a muchos reportes, obviamente, sobre todo el tema de la calidad del agua. Le hemos hecho reportes ya a lo que es Hidro Capital y estamos trabajando en zonas como Manzarares, Alto Prado y Loma de Prado del Este, que los ciclos han sido últimamente no han sido muy buenos, sobre todo en zonas como Alto Prado y Loma de Prado del Este. Estamos trabajando también en, ha mejorado mucho, gracias a Dios, el tema del tuido sur. Faltan algunas zonas todavía que puedan mejorar, como la parte alta de Los Amanes, la parte alta de las minas de Baruta, Calle Federación, Anacoco, Terraza de Santinés, entre otras zonas. O sea, ya vamos a hacer un trabajo. Yo te digo algo, yo creo que, yo estoy prácticamente 24 horas al día revisando los charles vecinales y tratando de darle respuesta a los vecinos en la mayoría de los casos. Creo que el Consejo Municipal de Baruta, van comunalmente con González, como Diego Pargón, Federico Estaba, Colina Ramírez, José López González y otros González, estamos trabajando por escuchar al vecino. Acuérdate de algo, a veces uno como funcionario público, en este caso, servidor público, tú llegas a un cargo, te metes en una oficina y te olvidas que el vecino existe. Nuestra función ha sido al revés, es ir a la calle y dejar la oficina un poco más. Obviamente yo tengo mis funciones de presidente, las cuales tengo que hacer diariamente, pero ir para la calle y escuchar a los vecinos, los problemas están en la calle. El servidor público no sabe... ¿Y eso, lo que escuchan en la calle de los vecinos se reporta al alcalde concejal, se conversa? Sí, claro, de hecho, tenemos un tema de Consejo Municipal que ha sido tema prioritario, que los reportes por posibles comercios ilegales en el municipio de Baruta, en todas las cámaras, Francis, y te puedo mandar el récord de las cámaras, y de hecho, lo hemos publicado por mis redes sociales, por las redes de Consejo Municipal de Baruta, se hacen reportes de comercios ilegales. Hay una cancha, por ejemplo, en la parte baja de San Luis, al lado del Centro Comercial San Luis, que no tiene permiso, por ejemplo, ni de inicio de obra, ni de construcción, en una cancha que se está usando con muchos ruidos molestos, ¿ok? Hemos pedido a la alcaldía que aplique la nueva ordenanza de ruidos molestos, pero además de eso, los vecinos se quejan constantemente de eso, y la ingeniería municipal debe actuar en este caso para dar respuesta a los vecinos. Como en este caso, hay varios más. Hay casos en Colinas de Villomonte, casos en Prados del Este, casos en el Río Paragua, o sea, nosotros todos, absolutamente todos reportamos. Si hay un árbol caído, lo reportamos a la alcaldía. Si, por ejemplo, hay un bote de agua, no es competencia de la alcaldía, pero tratamos de reportarlo. Yo tengo una cualidad de aguas blancas y hay algo capital. Si falta luminario, reportamos a Corpolet. O sea, no solamente es reportar. Bueno, reportamos el caso de Francis, por ejemplo. Reportamos el caso de Francis y no le hicimos seguimiento. Es reportar, hacerle seguimiento hasta la solución o respuesta efectiva. Muy importante, sobre todo, este trabajo mancomunado entre los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, en Baruta y en el resto de los municipios del país, además del escenario nacional que también es importante. Le consulto, Consejal Aguilar, la situación de las lluvias también se ha reportado en Baruta, afectaciones en viviendas, en varias zonas. ¿Cómo está y cómo se está trabajando desde el Consejo en ese sentido? Mira, nosotros nos hemos puesto a la orden, que además quiero felicitar públicamente, como siempre he dicho, a la Policía de Baruta y a Protección Civil Baruta y a Salud Baruta. Es espectacular el trabajo que ha hecho Protección Civil Baruta. El director de seguridad ciudadana, Manuel Tangira, ha hecho un trabajo mancomunado muy bueno. Nos hemos puesto a la orden de ellos. ¿Por qué? Porque no queremos entorpecer el trabajo y más bien lo que queremos es sumar al trabajo. Los consulares hemos estado desde el primer día. Hicimos recorrido los consulares que te mencioné anteriormente en Hoyo a la Puerta. Nos comprometimos con las familias afectadas que estaban en el colegio Manolita Sáenz, que ya fueron, entiendo, fueron trasladadas el día de ayer, a llevar ciertas cosas que necesitaban y así cumplimos el día siguiente. Fuimos a Santa Cruz del Este, donde estaba el consejero José López González también y justamente en el tema de Santa Cruz del Este hay personas afectadas más no damnificadas. Fuimos a ayudar a ciertas personas con electrodomésticos y esas cosas que estaban fallándoles y pudimos ayudarnos en otros aspectos para ayudar también a lo que es la limpieza de sus viviendas. Allá había una quebrada que obviamente se salió y que inundó la parte baja de Santa Cruz del Este. Reportamos un caso que es el paso de Los Cotuorros, como se dice, que es la carretera que está desde Monterrey subiendo, hacia Bosque de la Virgen que se cayó un pedazo. También reportamos los casos que ya se limpiaron de lo que era Vizcaya, que hubo un deslizamiento de un cerro, pero también hubo un caso en el vulgario que afecta la altura del mercado. O sea, todo es reportado y además en Colina de Yomonte donde fue el primer caso, fuimos al día siguiente y a los cuatro días a hacerle seguimiento a lo que prometimos. O sea, todo se reportó. Ahora bien, están también destinados unos centros de acopio para esas personas que puedan ayudar. Lo leíamos en las noticias. ¿Cómo pueden ayudar brevemente, concejal, porque ya nos corresponde despedir? Sí, mira, puedes ayudar yendo a Protección Civil Baruta que queda después de los bomberos del Cafetal, ahí a mano derecha está Protección Civil Baruta. Es el único centro de acopio autorizado. De hecho, el Consejo Municipal se ha sumado a esta iniciativa de la Alcaldía. Muy bien, entonces allí todas las personas que quieran colaborar con los vecinos del municipio de Baruta Precipitaciones Registradas en el país pueden acudir a este lugar que ya se lo ha comentado el concejal Luis Aguilar. Seguimos atentos a sus comentarios y por supuesto nos corresponde hacer una pausa.